¡Muy buenas escuadrón! ¿Ya están listos? ¡Usted! ¡Hoy también os irá genial! ¡Ooooy! ¡Cuándo! ¡Hoy! ¡Esclava! ¡Reúne! ¡Busca! ¡Una sonrisa! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Vamos a investigar todas las sonrisas del mundo! ¡Capitana, tal vez podríamos! ¡No, gracias! ¡Pero aún no digo nada! ¡Pero de cualquier manera! ¡Escuchen! ¡Vamos a ver a los garabajos! ¡Ah, sí! ¡He escuchado mucho sobre él! ¡Vamos y lo robamos! ¡Claro que no! ¡Capitana! ¡Tengo una sugerencia! ¡Por favor, dime esta sugerencia! ¡Por ahora, por ahora, por ahora! ¡Deberíamos zarpar sin un plan! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Vamos a zarpar! ¡Un momento! ¡Tenemos que preparar las cosas! ¡Entonces revisemos que hay que llevar! ¡Primero la esencia! ¡No trajeron su pasaporte! ¡Sí! ¡Oh, oh! Olvidé mi ropa interior! ¡¿Qué? ¡Ah, ya, ya! Cargaron su emotivo! ¡Hija, esperan la aventura! ¡Así es! ¡Amigos por montón! ¡Me tienes justo aquí! ¡Pronto haremos algo genial! ¿A qué se referirá? ¡Todos nosotros somos capaces de lograr! ¡No es posible alcanzar! ¡Por siempre tu sonrisa debes demostrar! ¡Dónde quieras, dónde seas! ¡Ya, señora! ¡Queremos añadirla a nuestra colección! ¡Yay, yeay, yeay! ¡Ojalá edad que vengas! ¡Porque nuestra pretensión! ¡Este primera! ¡Estoy segura de que sí! ¡Mi sueño pronto se hará realidad! ¡We can do it! ¡Cuando tenga tu sonrisa el win! ¡Sé que mucho más mi corazón se llenará! ¡Yeah! ¡Atención! ¡Es hora, es cuadrón! ¡Aunque somos pocos en esta presión! ¡Vemos inicio de la transmisión! ¡Es el momento de conciencia! ¡Claro! ¡En los informes de evidención! ¡Que la sonrisa se les contagió! ¡No se des la estupidecia! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Sí, sí! ¡Hay problemas! ¡No tenemos suficiente tanto! ¡Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora! ¡Más tenemos que salpar de nuevo! ¡Verdad! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡Días después! ¡Entonces, ¿como hacemos con nuestro equipaje? ¡Lo esencial primero! ¡Otrazo trajeron su pasaporte! ¡Sí! ¡Olvide mi ropa interior! ¡Sí! ¡Ya querrían su móvil! ¡Sí! ¡Ya esperan la aventura! ¡Ah, yeah! ¡De igual de donde sea! ¡O el género que tengas! ¡Esto nos da igual! ¡Es algo que no ha de importar! ¡No pienso rendirme por lo todo el mundo! ¡Pues tu sonrisa es mía! ¡Sonríe, ríe, ríe, ríe! ¡Chico bueno! ¡Alo, bueno, ya lo, ya lo, ya lo! ¡Welcome, welcome! ¡Tu sonrisa estará en nuestra base de datos! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete a las condiciones y situaciones! ¡Porque nuestra entretencia es excelente! ¡Estoy segura de que si mi sueño pronto se hará realidad! ¡We can do it! ¡Tengo tu sonrisa al príncipe! ¡Que mucho más mi corazón se llenará! ¡Damos tu tristeza y yo mismo te entregamos! ¡Una gran sonrisa para celebrar! ¡Uh! ¡Vimos un poquito! ¡Bajamos otro poco! ¡Seguimos mezclando para condimentarte! ¡¿Quedo perfecto?! ¡¿Qué cosa?! ¡Sonríe, ríe, 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 ríe! ¡Chica buena! ¡Se a ti me adora! ¡Lo vas a amar! ¡Nosotros claro! ¡También estamos seleccionados! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuando tenga tu sonrisa al príncipe! ¡Que mucho más mi corazón se llenará! ¡Vamos, Symphony! ¡No es tan difícil! ¡Es solo un... ¡Woo! 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 ¡Puta madre! ¡Woo! ¡No puedo llegar tan alto! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Woo! 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 Ese se queda! ¡Woo! 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 No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para estar al tanto de todos mis videos! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!